¡Suscríbete al canal! ¡Se va a venir bien, che! Vas a ver qué rica que es, calentita Mezclala, tomala Mmm, esto es bueno No le arruinan mal Encima me enteré de una tremenda porradiopasillo ¿Lo del león? Que se está correteando a la gacela de contaduría Eso es bien No, no, me enteré cuánto gana el león Gamba y media más tickets No, me arruinaste el día ¿Viste? A mí me pegó igual Pero estoy mejor, ¿eh? Levanta la cuica Che, hoy hay fulbito, ¿no? A las 7 Si necesitas una pausa Que sea una quick Norquik La pausa que más reconforta Esto es vida para mí Ah, esta vida Sí, gordo Eh, gordo, volvés, dale Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Como te estaba diciendo, no sabés El pibe cruza Norquik La pausa que más reconforta No se me ocurre ponerme una polera No he invocado el...